bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 89 tecnología ssd en lanitz recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y tweets nos encuentres como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de los tipos de memoria ssd tipos de fabricación y por supuesto sus beneficios pero para las personas que nunca nos han visto y no saben que llevamos trabajando varios años con unidad de estado sólido en nuestros computadores que es una ssd juan david lo definió de una manera muy sencilla es un medio de almacenamiento de datos es mucho más veloz más seguro y más confiable punto comparado con comparado con todo lo que hay adicionalmente hicieron un repaso por la historia de este tipo de memorias dieron a conocer sus beneficios y si usted es de los que se pregunta cuál es la diferencia entre unidad de estado sólido y un disco duro y cuáles son las ventajas de tener una ssd en vez de disco duro lo invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo encuentras el enlace pero les dejo un pequeño adelante este estudio dice que 30 gigas diarios de lectura y 30 gigas de escritura diarios y la primera unidad de estado sólido murió a los siete años eso 30 diarios o sea en una casa tú no vas a guardar ni a leer 30 gigas diarios ni por equivocaciones lo harás no sé eventualmente pero diariamente eso no pasa entonces pues en la vida útil de las unidades de estado sólido son largas de hecho ese mismo estudio dijo que en una casa duraría 25 años la información si quieres saber más sobre este y otros temas les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti